Ana, qué frío, por Dios. Uy, esa canción está elegante para bailar. Sobre hielo. Vamos a ser papás. ¿Qué? Vamos a ser papás. No, qué horror. Ojalá. No, vete. Ya, ya, no te ves. No te excedes. Te das la mano y te vas a curar el hombro. Pero tú me das confianza. No, ¿cuál confianza? Es una broma porque sí. ¿Son novios? Ojalá. No, ni cabrón. Viene el casco, viene el casco. Ya, chat, somos. Yo quiero un hijo de fle. Déjalo, chito. Oye, creo que ya me obvia más porque siempre te jodo. Au.